¡Hola a los fans del OptiBone y los OptiLovers! Estamos aquí, en Valdivia, continuando el video de digital. Yo, el invitado, acabo de tomar el poder, el control para hacer la introducción. ¿Cómo me salió, Rafa? Gracias por la invitación. Está casi, casi, pero mira, es así. ¡Hola a todos los fans del OptiBone, los OptiLovers! Yo soy el Dr. Rubí y les doy la más cordial de la bienvenida a un nuevo video en nuestro canal. Como ya vieron, mi invitado el día de hoy, otra vez acá, mi amigo, el Cevita Solís, que el día de hoy nos trae un tema muy, pero muy entretenido. O sea, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a meter mano, hoy día vamos a hacer clínicas, vamos a practicar. Vamos a usar el escáner intraoral, vamos a usar el CareStream Dexis 3700, para que veamos cómo funciona de verdad. Llevemos esto a la práctica, cortémoslo en la teoría 100%, vamos a la práctica. ¿Y quién lo va a hacer? El Rafa. Tenemos unos regalos para ti, queremos premiarte con, obviamente, materiales de Care. Así que si te interesa participar, lo único que tienes que hacer es comentar este video. Cuéntame cualquier cosa que te pareció el video, cuál es tu material de Care favorito. Y en el próximo video voy a estar diciendo quién fue el ganador y nos vamos a estar contactando contigo. Que lamentablemente solo es Corre para los Amigos de Chile, pero espero muy pronto podamos entenderlo para el resto de Latinoamérica. Así que si te interesa participar, no lo olvides, acá comenta y ya estás participando. Y en el próximo video te cuento quién va a ser el ganador. Yo no he usado nunca este escáner, he usado otros parecidos, similares. Todos los escáneres tienen ciertas similitudes, así que me disculpan si no me veo tan experto. Pero bueno, para eso estamos, para aprender o no. O sea, obvio que sí, va a salir bien, porque el Rafa, al igual que tú, es un fan del OptiBone y es un OptiLover. Por ende, todos los que tenemos eso en la sangre van a andar perfectos. Oye, ya, pongámonos en serio. Acá tengo dos modelitos, queremos hacer unas impresiones, lo clásico. Tengo también aquí un muñón de un molar que podemos hacerle una impresión. Y enséñanos cómo se ocupa esta maravilla. Mira, una característica que tiene este escáner, esta pieza de mano, es que tira luz, recibe la luz y puede adquirir la información a través de videos y a través de fotos. Porque hay otras marcas que son solo fotografía y otras marcas que son solo videos. ¿Cuál es la gracia de tener estos dos archivos? ¿Qué te facilita la captura? Si es que la parte de videos se satura o la parte de fotografía se satura, se complementa. Por ende, es un cañonazo de producto. Es un excelente producto. Pero, ¿cómo se usa? ¿Cómo usamos esta cuestión? ¿Es fácil de usar? ¿Difícil? ¿Cómo el software? Vamos ahí tirando algunas imágenes de lo que se ve en el software, que también es bastante intuitivo, creo. Sí. Y es bastante simple, ¿o no? Vamos a ir viendo en el software, estamos en la pantalla principal. Y acá, mano izquierda abajo, podemos seleccionar los maxilares que nosotros vamos a escanear. En este caso, el Rafa tiene una preparación de una prótesis fija unitaria en el maxilar inferior. Entonces, yo con el mouse me acerco y con el botón izquierdo apreto el maxilar inferior. La pieza de mano está esperando funcionar. Así de simple, tú la levantas y quieres escanear. Tú la vuelves a dejar en posición y descansa. Eso no hay que apretar, ni activar nada. No hay que apretar nada, no hay que hacer nada. Es sensible. Es súper fácil, súper amigable el manejo del software. Bueno, entonces, yo sé que tú has visto en la literatura que hay distintas formas de escanear. La gracia de los escaneos modernos es que te aceptan de cualquier forma. De barrio inicial, solo vestibular, vestibular y oclusal, solo oclusal, etcétera, etcétera. Entonces, veamos si realmente es intuitivo. ¿Te parece? Está todo listo para que tú escanees. Solamente tienes que jugar, disfrutar. Así nomás. Así nomás. Ninguna preparación. Ninguna preparación, por favor. Me gusta porque es liviano. Tengo un escáner y es pesadito. Una bazooka, así le digo yo, la bazooka. La bazooka de los Super Nintendo. Los que tuvimos Super Nintendo, imagínense lo tatita, teníamos una bazooka así. Es como de Nintendo y Acebo, ¿no? De Nintendo, perdón. Sí, de Nintendo. La falta de respeto abunda por aquí. Y lo otro bueno que tiene, mira, un cabezal chiquito. Y eso ayuda bastante. Súper ergonómico. Sobre todo para llegar al sector posterior. Ya, pues mira, aquí está. Ay, empezó a escanear. Ya empezó a escanear. Entonces, no te preocupes. Vuelve a la situación original. ¿Ah, sí? No vuelve a dejarlo acá. Apóyalo. Listo. Vamos a borrar. Como sale la pantalla, miren qué fácil. Y nos da la oportunidad de, estamos eliminando los datos y vamos a volver a partir. Perfecto, o sea, esto, tomar y... Y nada más, y escanear. Perfecto. Entonces, nos lanzamos, Rafa. Tomo mi modelo. El Rafa va a partir escaneando el segundo molar. Y lo toma de inmediato. De inmediato. Tú, si quieres, le puedes poner música. En este caso, tenemos silenciada la música para que nos escuchemos nosotros. ¿Qué cosas? Nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, que a veces son importantes, a veces no. Miren la velocidad y el nivel de reproducción de detalles. Ahí está mezclando información de foto y de video. Cuando tú tienes los archivos en colores, estás trabajando con un sistema o con una información que se llama PLY, que te da textura y color. Pero a la vez, íntegramente está el archivo en blanco y negro, solo de superficie, que es el ST. Por ende, cuando lleguemos al final, podemos obtener estos dos archivos. O sea, aquí me estoy tomando un poquito más porque obviamente estoy dándole a todo el maxilar, pero ya fíjate que la parte, mi preparación, la tengo completamente obtenida, capturada. Y mira qué amigable. Hay una parte que te está mostrando una flecha en verde con una punta roja. Eso significa que quieres que arregles y hagas ese movimiento con el escáner del lingual. Listo. Quedó perfecto. Ah, mira. A ver. Mira la velocidad con que capturamos esto. Entonces, como pueden ver en la pantalla, ya tenemos nuestro escaneo, ya tenemos nuestra preparación. Oye, bien tallado, Rafa. No, me quedó perfecto el tallado. ¿Qué pasó? Yo sabía que tallabais bien, pero te fuiste al chancho. Extraordinario. Yo no tallo así. Eso está tallado por el Rafa. A ver, acércala un poquito más. Hagamos un zoom. Vamos a hacer una optimización del archivo. Vamos a apretar el botón comprobar y ahí nos dice mejorar. Porque esto está hecho para que escanee rápido en una baja resolución. Pero si yo quiero hacer algo de calidad, sobre todo en el maxilar de una adecuada preparación, lo pongo mejorar. Y aquí lo estoy llevando a high quality, a la mayor cantidad de reproducción de detalle. Oye, pero mira. El que usemos tecnología digital de última generación no significa que hay algunas herramientas que todavía tenemos que utilizar de la odontología convencional. Tal cual. Es el uso de estas cositas. Eso es una maravilla. De retracción, ¿no? En este caso los shortcut de care, obviamente, que viene en tres tamaños. El 0, el 1 y el 2. Una maravilla. Vean la presentación. Si no hay algo más cómodo que algo que venga con su forma de cortar. Mirenlo, miren lo que el Rafa como lo usa. Esta prueba de dentista. No sé si te pasaba con los otros sistemas que se te enredaba o salía el hilo completo. Pero miren. Miren la facilidad de la practicidad. Se corta solo. No necesita una tijera, nada. Nada, nada, nada. Entonces, yo les recomiendo que si van a escanear, obviamente, utilicen algún tipo de hilo retracción, sobre todo, en alguna zona donde ustedes vean que el escáner no captura. Y eso ya no es culpa del escáner, sino que tenemos que entregarle una superficie que sea visible. Estamos viendo acá en la imagen, cuando pusimos la mejora, que se ven algunas superficies en blanco. Esas superficies en blanco es como el software hace el match de cómo debería ser el perfil de emergencia de tu tienda. Porque el Rafa hizo un escaneado perfecto. ¿De qué cosa? De las preparaciones. Esto está para que yo no la analice. Si hay algo que a mí no me gusta de esto, yo lo puedo borrar y lo puedo volver a rescanear. Supongamos que la parte que tuvo problema fue porque tomamos esta impresión sin usar el hilo. Por ende, ahora el Rafa está poniendo estos hilos shortcut, que son una maravilla, y vamos a borrar lo que nosotros queremos mejorar. Entonces, me voy a la herramienta de corte que está seleccionada, voy haciendo el área que quiero rescanear y termino con un doble clic. Quedó listo. Ahora el Rafa lo que tiene que hacer es levantar el escáner y arreglar esta parte. Eso es un cañón para los que hacemos clínica el día a día. ¿Por qué? Porque tu restauración te va a llegar con el grosor adecuado y no vas a esperar que venga la prueba para darte cuenta que no está en el grosor adecuado. Acá tengo entonces el hilo. Lo coloqué solo ahí por vestibular y por mesial. Y vamos a rescanear. Entonces, tomo nueva del escáner y voy a la posición. Entonces, fíjate cómo se empieza a unir con lo que ya tiene y empieza a hacer el match nuevamente. Entonces, tienes que volver a escanear la zona que ya sabe o que está archivada y ahí te vas a la parte nueva que arreglaba. Oye, y ahí, mira, por favor, acércate en el software para que se vea qué tan bien queda la unión. Queda perfecta. Perfecta, perfecta la unión. Dejamos que esto deje de escanear, volvemos a poner el escáner en posición y hacemos un zoom con los dos dedos. Y vemos los perfiles, miren, la preparación del Rafa, extraordinaria. A lo mejor ahí nos falta un poquito más. Veamos ese detallito. Rafa vuelve a levantar el escáner y miren. Ahí está. Empieza a desaparecer ese detalle y eso es de la preparación. Perfecto. Entonces, ahora sí tenemos una preparación mucho más visible. Mucho más visible. Y si yo quiero tener la perfección, espero que el Rafa termine de escanear, dejamos esto en posición y me voy a la parte de comprobación. ¿Qué hago con la comprobación? Le pido al software que aumente la reproducción de detalle, que aumente los píxeles. Ah, perfecto. Lo mejora automáticamente. Tú puedes decidir en este software si quieres que escanea el tiro en HD o que te deje escanear más rápido y lo transforma en HD. Te da las dos opciones. Esa parte es interesante. Si es que en alguna zona siento que mi preparación, mi margen no se vio correctamente, no tengo que tomar la impresión de nuevo como en el mundo digital, o analógico, perdón. Bueno, que bueno, no se equivocó, lo mismo. O simplemente borrar esa zona como tú mostraste en el software y re-escanear. Así de simple. Llegó la hora de sortear al nuevo ganador de esta semana. Aquí tenemos el video anterior. Cargamos los comentarios en la tómbola y sabremos quién ganó un fabuloso producto de Care. Redoble de tambores. Felicitaciones, Camila León González. Nos estaremos contactando contigo. Y a ti te pasa, a mí me debe pasar. Estás trabajando en molares posteriores que es difícil calcular la altura del desgaste. Uno desgasta, mide con la fresa, con una guía de comprobación de silicona. Pero ahí son las que tú sabes que no es clínico. Vamos a ver al final de esto cómo medimos y vemos si la preparación está bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!